Acá, para José, está en la pared de unas escamas, oye, aquí hay más pescado que en la pescadería que yo te doy la casa, oye. Yo veía, voy capicultor, oye, aquí lo que hay es vamos a arra, oye. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dice el tono? A ver, dice. Ay, nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto. Como nube pasajera, si llegaste tú y te fuiste. Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo. Hiciste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las secaste a un lado, porque alguien cercano a mí se calentó el oído. ¡Eticátenme, eticátenme! Ay, nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto. Como nube pasajera, si llegaste tú y te fuiste. Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo. Hiciste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las echaste a un lado, porque alguien cercano a mí te calentó el oído. Y te sentías muy orgullosa de tenerme el pretendiente. Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina. En tu lista figuraba mi nombre en letrica, negra y oque. Me estaba enamorando de ti locamente, tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre. Ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo. Y gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto baño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. Y no volver a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Se alejaron, hice esperanza, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Con cariño para los papás de José. Que Dios me los bendiga siempre, siempre. ¡Uy! ¡Que vivan los viejos hermosos! ¡Hagan el sabor, 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 sabor! Brrrrorrrr ¡Voo! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Va! 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 A ver dónde está mi gente, una bulla, una histeria. ¡Gracias por ver el video!